Hoy, ¿qué hablamos? Hablamos de bienestar, porque ¿qué es Tenerife? Gracias. ¡Vamos! Hola, buenas tardes. Mi nombre es Vanessa Martín y hoy estamos aquí con la Asociación Tenerife World, porque vamos a dar una charla teórica práctica sobre un taller para aprender a cuidarnos la piel con agua de mar. Nos haríamos agua de mar, ¿por qué? Porque el agua de mar no nos va a perder la piel. Sin embargo, hay exfoliantes que lo que hacen es que son, rasca mucho, son muy fuertes, rasca mucho la piel y necesita solamente los buenos, también nos quita lo malo. Es muy importante saber qué tipo de exfoliante tenemos que usar, muy bajo y de mineralización muy débil. Es muy buena para el riñón, para eliminar líquidos. Yo estaba reteniendo líquidos y no sabía por qué. Y a través de tomar el agua, he eliminado líquidos, ¿vale? Es súper importante el agua. Es súper importante el agua. si acueta anche lui domani mattina sentiremos la bella gracias a todo hasta luego